Regresas acá y qué haces? Regreso acá y sigues cultivando tu corriente izquierdista. Claro, vengo más cabreado con mi póster del Che Guevara bajo el brazo, que andaba yo pegando en todos los cuartos en Estados Unidos, todos los gringos se quedaban locos. A ese nivel de fanatismo. Claro, yo cuarto el que llegaba, o sea, de las nuevas casas en las que me iban mandando, cuarto en el que pegaba mi póster del Che Guevara. Poco después de que Rafael Correa asume, poco después, es pocas semanas después de que Rafael Correa asume como presidente de la República. Y entro al diario La Hora y una semana después me meten preso 14 días. Por manejar. Porque manejar bajo los efectos. Unos poquitos grados excesivos de alcohol. Mantener un programa de entrevistas 10 años en este país, no hay ejemplos con cuáles compararlos. Que se ha sostenido, que sigue vendiendo, que sigue teniendo marcas que confían en eso. Amigos, bienvenidos a la emisión de un nuevo podcast Conversando con el Viejo. En esta ocasión, tengo el honor de contar como invitado al señor Luis Eduardo Vivanco, periodista, empresario, fundador de La Posta. Y más allá de eso, hijo, esposo y padre. Y queremos conocerte en todas esas facetas para que nuestros seguidores conozcan un poco más de Luis Eduardo. Muchas gracias por aceptar esta invitación. Gracias a ti, viejo querido. Yo siempre feliz de venir a donde me convoques tú y tu hijo. Ya saben que les tengo un cariño especial. Y pues nada, para aquí estoy, para lo que quieres. Muchísimas gracias Luis Eduardo. Debo confesar que he pasado la semana completa tomando Complejo B, preparándome para llegar a esta invitación del día de hoy. Y resulta que quiere tomar cafecito. Así es que es el primer podcast de Conversando con el Viejo que vamos a tomar café. En el que no hay chupé. En el que no hay nada. Pero es que hay que hacer la aclaración de que cuando estamos grabando esto son las 9 y cuarto de la mañana. Ya, porque si luego lo publicas en la noche, dice, ¿cómo no está chupando? Es que está tempranito, pues tampoco, tampoco así. Uno tiene que empezar a chupar hasta las 12 de la mañana, de 11 a 12 de la mañana está permitido empezar con cerveza. Tal vez un champancito o alguna cosa, ¿ya? Chupar, chupar, chupar se permite a partir del almuerzo. Esa es mi filosofía. A menos de que estés en la playa, ya estés ahí cuatro días de farra y allá puedes desayunar. Desayunando con cerveza. Sí. Entonces para la próxima la invitación sería en la noche. O en la playa. O en la playa, en Manta, que tanto te gusta. Oye, linda, mi Manta Carrera. Bueno, mi estimado Luis Eduardo, que gusto tenerte acá. A ti te corren las venas sangre de periodismo por herencia, ¿es así? Sí y no. O sea, la gente piensa que yo vengo de una familia tradicional de periodismo porque un tío mío era propietario de un diario por muchísimos años. Pero era ese tío y yo empecé a trabajar con ese tío, pero no era un tema de la familia. Mi familia ha estado más cerca, de ese mismo lado, del lado de mi abuelo, al comercio y al derecho, en realidad. Y yo ni comerciante ni abogado. Entonces, tradición no ha habido mucho de una tradición política también en mi familia de padre, que mi abuelo liberal de la vieja data del Partido Liberal Radical. Mi tío también, mi viejo de filosofía liberal radical, más bien eso. Del lado de mi madre, más conservadores que liberales. Pero de ahí, yo el periodismo lo descubrí por chanfle, o sea, por de chiripazo. Porque yo no sabía que yo quería ser periodista. Yo era un hippie empedernido, obsesionado con la política cuando era joven y no sabía qué quería ser. Entonces, sabía escribir medianamente bien y me gustaba la política, pero no quería ser político y hacer política. Y dije, ¿qué carajo hago? Entonces, ahí dije, mira, el periodismo político puede ser una opción. Y luego ya cuando me embarqué me di cuenta que no era tan malo como podría haber sido. Porque en ese tiempo mi familia pensaba que yo ya era un tiro perdido y que pobrecito que era pasar con él. Y bueno, pues a la final no salió tan mal. Que bueno, entonces en tu familia, tu tío, dueño de un periódico. Del diario La Hora, sí. De La Hora. Pero no hay más líneas de periodismo en las familias, más bien políticas. Sí, sí, tengo por ahí un primo que también hace comunicación. Y mi primo Enrique. El Kike Vivanco. Y el Kike Vivanco. Y el poco más, ¿no? De ahí cada uno de mis primos ha hecho lo que buenamente puede en la vida. Chévere. Tu vida de juventud, de colegio, ¿cómo fue? Bueno, yo primero empecé en el Intisana, ¿ya? En el Opus Dei. Mis padres no eran ni de lejos del Opus Dei. Padre liberal, me dices. Sí. Mi mamá creyente, pero de Amisa poco, pero muy creyente, eso sí. Pero en ese tiempo mis padres hicieron el esfuerzo por inscribirnos en ese colegio porque era una buena educación. Ahí sufrí un huevo porque esto de estar con curas, que no haya mujeres y todo a mí me preocupaba, me provocaba demasiados cuestionamientos y rebeldías. No, no, nunca lo pasé bien en el Intisana. Pasé toda mi primaria con problemas disciplinarios hasta que de segundo para tercer curso me dicen, señor, ya usted ya no, ya no, ya no. Por favor, el próximo año ya no. Y de ahí me cambié a otro colegio y en ese colegio en el Lontanar me expulsaron a mitad de quinto curso y de ahí fui a parar la mitad de quinto curso y todos estos cursos en el maravilloso Valle de los Chillos. En el colegio Escuelas ya costó, estudiando poco, jodiendo mucho, chupando full, pero pasándole lindo, carajo. Y ahí fue que me volví ya izquierdoso, radical, comunista durante ese año y medio. Radicalismo que me duró todavía un par de años más. ¿Cuántos hermanos son ustedes? Yo tengo un hermano mayor, que es todo lo opuesto a mi viejo. Este, nos amamos, nos queremos mucho, pero él es, este, así como tú, de camisita, bien portado, de música correcta, de amigos correctos, nadie ahí con tatuajes y pelo largo, que huela medio raro, este, ni ojitos rojos, ni nada. Es un muchacho, muchacho de buenas costumbres. Bueno, para un trago también, pero... Y que él sí terminó su colegio en Lintisana. Él terminó su colegio, claro que sí. Ejemplar de la familia. Sí, se graduó de ingeniero, este, con mi padre ingeniero, ejemplar, no, también sus huevadillas, sus huevadillas, este, también hubo que irlo a sacar de cana preso borracho alguna vez. Ya. Pero, en todos mis primos, menos uno, este, todos han caído borrachos en cana, es que antes se caía full, no sé si te acuerdas que nos metían 21 días, este, por estar medio oliendo a trago, pucha, a chirona, yo estuve 14. Estuve 14, así que todos mis primos fuimos paseando por cana alguna vez, todos mis tíos también, todos por la misma razón. Eso viene por herencia, entonces. Claro, tú nunca has estado. No, no he estado en cana. Claro. Y yo sí escapaba bien de los operativos. Ahí está, yo tenía esa, no tenía esa habilidad. Lo que pasa es que yo siempre he vivido lejos, como tú sabes, yo vivo en la Merced, entonces en mi vida universitaria y de colegio, quedarse a chuparra acá era muy difícil, porque no había transporte público, yo no tenía auto, yo no tenía nada. Y en la Merced ya no había el… Ya chupabas con la chapa de la Merced. La jorga de panas que estaban en el colegio y en la universidad. Claro, cuando chupaba en la Merced era cuando caían mis panas. Ah. Y nada más. Pues, te perdiste una, varias anécdotas en tu vida juvenil entonces. Efectivamente, por vivir lejos. Claro, pero bueno, es lindo la Merced. Es lindo la Merced, efectivamente. ¿En qué momento? A ver, estábamos en el colegio y decide ser izquierdoso a morir. Sí. ¿Por qué? Porque tu padre liberal, tu madre conservadora, ¿de dónde nace ese ímpetu izquierdoso tuyo y cuándo nace? Yo agarro una rebeldía radical, creo que después de todos estos embates de los colegios y de la opresión estudiantil y todo el asunto. Se los cura, son los culpables de que tú te hayas ido por el lado. En cierta forma, en cierta forma y seguro que sí. Y de ahí empiezo a leer, empiezo a leer sobre izquierda, empiezo a leer sobre izquierda latinoamericana. Y me empiezo a involucrar muchísimo, muchísimo en esa filosofía. Y además esto de estar en el valle, estudiando poco, jodiendo mucho, me daba tiempo para cultivar estas ideas y ser aún más rebelde. Y cabum, me volví, además empecé a escuchar mucho rock, mucho rock de izquierda, mucho reggae, mucho ska de izquierda. Y en ese tiempo estaba, en ese tiempo cuando yo tenía esa edad, los jóvenes no éramos sensibles como son ahora, hipersensibles. Entonces ahí escuchábamos rock punk del bueno, anarco izquierdoso radical y nos encaramábamos en esas filosofías y ahí me quedé encaramado un buen tiempo. Un buen tiempo, entonces luego mi viejo trata de que se me quite lo izquierdoso mandándome a hacer un intercambio en Estados Unidos. Y se va todo a la Gabor, porque me va peor, porque se caen las torres gemelas y los gringos se vuelven más radicales. Y yo me levanto en una clase y digo, muy triste lo que ha pasado en las torres gemelas, pero es que ustedes también tienen que rever su posición. Ante el mundo. ¡Pum! Todas las alertas, sí, Bin Laden Vivanco, Bin Laden Vivanco. Y entonces me votaron de todo el condado, estuvo difícil conseguir otro colegio. De ahí me mandaron a vivir con un, empecé a vivir con un afrodescendiente homosexual, que fue el primer colegio, todo bien con eso. Y luego me mandan a vivir en el sur de Mississippi, Mississippi que es lo más redneck de todo Estados Unidos. Me mandan a vivir al sur de Mississippi con una líder de las Girl Scouts y su esposo, que era un excombatiente de Vietnam medio loco, con la casa llena de armas y todo el asunto. Luego me mandan a vivir, en la búsqueda de buscar un lugar fijo, me mandan a vivir con un pastor metodista, que me quería obligar y me obligaba a ir a sus misas. Y yo me le escapaba de las misas y una vez me encontró fumándome un tabaco en su casa, a la hora de misa, y me volvieron a votar. Y de ahí me mandaron a vivir con los Flanders, metido ahí en Delaware, todo un desastre. Entonces, volví más cabreado con los gringos. ¿Qué tiempo estuviste en Estados Unidos? Tenía que estar un año y a los ocho meses ya todos decidimos de que no era buena idea. Y de ahí viene mi inglés, que es something nice y something incredible. Pero es así, súper de basquetbolero negro de Mississippi. Porque yo aprendí a hablar inglés jugando básquet y arreglando autos en Mississippi. Entonces, es así súper slang, súper rapero de la profunda patria norteamericana negra. Regresas acá y ¿qué haces? Regreso acá y... ¿Sigues cultivando tu corriente izquierdista? Claro, vengo más cabreado con mi póster del Che Guevara bajo el brazo, que andaba yo pegando en todos los cuartos en Estados Unidos, todos los gringos se quedaban locos. ¿A ese nivel de fanatismo? Claro, yo cuarto el que llegaba, o sea, de las nuevas casas en las que me iban mandando, cuarto en el que pegaba mi póster del Che Guevara, mi póster de los Ramones, agarraba mi guitarra eléctrica y me pasaba horas tocando mal, porque siempre fui un pésimo guitarrista, pero así, y tocando punk. Entonces era como que el niño extraño de ese país que no conocemos, que seguramente queda al lado de Afganistán, está pegando el póster de un líder de izquierda y se pasa hasta claro. Parece Bin Laden. Como son bien ignorantes los gringos del interior, del interior, del interior del país, entonces se fue al carajo. Entonces volví y como que ya era así, como que mis padres ya, ya no sabes qué hacer con vos, compadre, o sea, ya eres cosita perdida. Entonces le digo a mi viejo que necesito irme a reflexionar al Perú y a Bolivia en soledad y me voy de mochilero unas semanas, unas seis semanas, siete semanas a Perú y Bolivia y hay más izquierdos ahí conectando con el comunismo andino. ¿Viste con un grupo de amigos o solo cogiste tu mochita? No, solito toco. Me mochila, mi guitarra y mi balón de fútbol y tocaba la guitarra en los buses y en las plazas para redondear y almorzar, comía en comedores comunitarios del Ministerio de Salud de la República del Perú porque ahí almorzaba por un sol, entonces ya era espectacular almorzar por un sol y así eso de comer es rica comida peruana, yo en ese viaje que conocí el Perú, rica comida peruana, plátano y papa y se acabó. Y subiéndome a los buses a tocar, a las plazas a tocar, me acuerdo que tocaba en una plaza al frente del único McDonald's que hubo en Bolivia y que cerró porque Bolivia fue el único país, el único país en el que ha quebrado. Y ahí gozándola, luego perdí el vuelo de regreso, todo un drama y ya cuando volví ya mis padres como que ya carajo, ¿qué onda? O sea, ya déjate hippie o qué mismo, o sea, ¿qué vamos a enfrentar en la vida contigo? Entonces digo, nada, voy a estudiar periodismo, porque ahí es esta vaina de me gusta la política, me gusta escribir, ¿qué periodismo político? Entonces estudié para el examen de la católica. Disculpo que te interrumpa, ¿qué tiempo estuviste en esta travesía por Perú, por Bolivia? Entonces tuve dos meses y otra travesía más al interior mío de no saber qué carajo hacer. Entonces de allá les digo, ya ya, periodismo, periodismo y estudio, empiezo a estudiar para el examen de ingreso a la católica, el cual fallé. Yo no tuve la capacidad intelectual para ingresar a la universidad católica porque los exámenes de ingreso son estas huevadas que detesto de si el tren A sale a las 5 y el tren B sale a las 5 y media, pero el único, ni sé qué, y dónde metes el puto triangulito y que si Perencejo, ni sé qué puto, yo soy un desastre para el pensamiento lógico y sólo era así el examen. Pero con tu pensamiento ideológico de ese momento no era más afín la universidad central. Este, sí, 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 creo que ahí ya me ahuevaba un poco porque es la verdad, la verídica, pues. O sea, tu ideología izquierdosa llegaba hasta un punto, pero no tanto hasta ser chino o cabezón. Claro, soy soy de izquierda, pero mejor me voy a infiltrar en el mundo de los curas para implosionar el sistema desde ahí. Pero no pasé el examen. Entonces me acuerdo que fui a ver así en la lista, así que ponían todos los aprobados, pues ya entre los rojos, y yo quedaba por ahí entre, a media tabla de los desaprobados. Entonces yo decía, puto, ¿cómo le voy a regresar a mi papá y decirle que no pasé? Entonces ahí caminaba por la 12 de octubre reflexionando sobre la vida y sobre lo difícil que era el sistema educativo para almas descargadas como nosotros y nos obligan y nos empujan a la rebelión. Y empiezo a bajar por la Colón y veo así Universidad de las Américas y me voy a ver esa nota. Y digo, voy a entrar. Y entro y digo, bueno, sí, ando. ¡Claro! Dice, venga, dé la prueba. Tenemos beca con el costó, compañero. Ponga, dale una prueba, me ponen ese rato. A ver, pregunta número uno. ¿Cuál fue el primer presidente? Estoy exagerando, ¿no? Pero el primer presidente de Estados Unidos, George Washington, Jefferson Pérez o la gorda matosa. Puta, George Washington. Puta, pasé la prueba de puta madre. Señor, sacó usted 200 sobre 100. Aquí está la matrícula. Entonces llegué a mi casa y dije, papá, no pasé en la católica, pero pasé en la UDLA. Entonces, papá, ya. Y estudié en la UDLA, me fue muy bien, fui el mejor egresado de mi curso. Y eso que le metí trago esos cuatro años, pero… ¿Cuando más bebiste en tu vida? No sé. ¿O hubo mejores épocas? Y creo que donde… Bueno, en volumen tal vez. Es que ya se ha bebido con regularidad y ahínco durante mucho tiempo. Entonces, no sé cuánto en volumen, porque luego ha habido también capítulos importantes de consumo de espirituosas, pero le echamos durísimo a la fiesta y a pesar de eso cumplía yo en la universidad, teniendo siempre las mejores notas y me gradué muy bien. Cuando ya mis papás vieron de que el man, pucha, no estaba arrastrando materias, a pesar que otro sí, porque ya luego sí había exigencia. Y ya como que se fueron calmando un poco, aunque luego, pucha, en ese tiempo no… Recién empezaban a ver los celulares. Entonces era jodido rastrear a un hijo. Peor cuando estaba en el colegio. El colegio era, tu hijo se fue de fiesta, pucha virgencita del cisne y poco más. Un tiempo tenía un viper. No sé si te acuerdas de los viperes. Le decía el puta mensaje de tu padre, hijo de la grandísima puta, ¿dónde está? Te estoy buscando, que tal y cual. Pero yo a mis viejos les hice muchísimo la de llegar dos días después, a las 10 de la mañana, y mi mamá ya había llamado a todos los hospitales posibles, a toda la familia. Claro, que ahora ya con el celular, pucha, es mucho más difícil perderse, ¿no? O sea, siempre dejas por ahí un location en algún lugar en ese tiempo. No, pues. Entonces en la universidad todavía teníamos esos telefonitos, y así el Nokia de las servientitas y toda la cosa. Y bueno, entonces la cosa es que mis viejos ya sufriendo, 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 me vieron graduar. Y yo empecé a trabajar antes de graduarme, entonces también... ¿Y empiezas a trabajar en la hora? No, yo empiezo a trabajar en Diario Expreso. Primero hago mis primeras prácticas periodísticas en Diario Expreso en el 2004, por ahí. ¿Ya? Y en periodismo político. Entonces yo iba a cubrir ahí cosas en el Congreso, cuando el Congreso se quemó, y sesionaban en el edificio del Banco Central. Ahí yo empecé a ser mis primeros pininos de periodista, de reportero de política en los pasillos y tal y cual. Y el... Recuerdo que el diputado de León tenía una oficinota al final del palacio, de las oficinas de los... Todos los diputados tenían oficinitas, oficinitas, y al final era una enorme oficina, solo de la que no iba nunca. Claro, que no iba nunca. Era diputado nacional, pero no iba nunca. Pero estaba ahí el despacho enorme de que no era ni presidente del Congreso, ni nada, solo era el ingeniero León Fébrez Cordero. A quien nunca tuve el placer de conocer, y es una de las cosas que más me arrepiento, porque sí coincidimos en un momento histórico, y entre el periodismo y tal y cual, luego pasa poco tiempo después y él fallece. Pero es una de mis grandes entrevistas perdidas, ¿no? Claro que sí. La entrevista a León. Entonces, luego, antes de graduarme, luego dejo las prácticas, luego antes de graduarme, ya entro oficialmente a trabajar a diario hoy. Desaparecido y desconocido para muchísimos, tal vez ya hoy en día jóvenes, pero era un diario importante de la ciudad. Por supuesto que sí. Y ahí ya entro directo a la unidad de investigación de diario hoy. Sin graduarme, ya empiezo a hacer mis primeras investigaciones, y ahí recibo mi primera amenaza de muerte. Yo, mucha feliz de la vida con mi amenaza de muerte, llegué a la casa donde mi mamá, mamá, ya tengo mi primera amenaza de muerte, y mi mamá, sí, eso no está divertido. Pero yo, ¿qué haces a ver, mamá? Esta es la huevada del periodismo culo. Claro, mientras más te amenazan y tal, ahora ya no quiero más amenazas de muerte, por favor. He tenido putas suficientes en mi puta vida. Así que ya mejor vamos bajándole a esa huevada. Y trabajo en diario hoy, me pago mal nunca durante algunos meses, y de ahí ya me llaman del diario La Hora, poco después de que Rafael Correa asume, poco después es pocas semanas después de que Rafael Correa asume como presidente de la República. Y entro al diario La Hora y una semana después me meten preso a 14 días. ¿Por manejar? Porque manejar bajo los efectos... Unos poquitos grados excesivos de alcohol. Entonces entro una semana de trabajo, hermano. Pucha, ya llamo al día siguiente a decir, tenemos la novedad de que resulta... Y la presa del tío, que nunca me trataron como sobrino... No tuviste privilegios por ser... Ese fue el único privilegio que me dieron. Me cobraron los 14 días de adelantados de vacaciones, pero de ahí yo no tenía ningún privilegio. O sea, a mí, si es que había crisis económica, había crisis para todos, yo no podía llegar más tardecito, y yo era el primero en camellar, porque además sabía que tenía la responsabilidad de demostrar que no estaba ahí por ser sobrino. Bueno, entonces ahí fui creciendo hasta ya dirigir editorialmente el periódico al final, con un pequeño intervalo en el que me voy a España a hacer un año de la maestría de periodismo en Diario El País. ¿Qué tal esa experiencia de estar en Madrid y en Diario El País? Belleza. Puta, también echamos fiesta. Pero ahí sí nos sacaban la recontra. La fruta, o sea, ahí entrábamos a las 8 de la mañana y nos soltaban a las 10 de la noche. Teníamos de 10 de la noche a 8 de la mañana para beber. Que normalmente chupábamos de 10 de la noche porque salíamos de la maestría directamente a un chino que había abajo y ahí empezábamos. Y hasta las 4 de la mañana y de ahí dormíamos 3, 4 horitas y al día siguiente de vuelta, así del lunes a viernes. Y de ahí saltando un fin de semana y el viernes en la noche en vez de irme a chupar, cogía y me viajaba y me iba a pasar el fin de semana en algún otro lugar de Europa. Y sacaba la puta solito, a dormir en los hostales más putrefactos de Europa. Porque yo el peor hotel, el hotel más cochino en el que yo he estado no ha sido en Atacames, ni en Quevedo, ni en Amsterdam. Ahí he estado en el hostal más asquerosamente. Te juro que el peor hotel de Atacames es 5 estrellas al lado de esa huevada en la que yo estuve metido en Amsterdam. Pero era lo único que me daba el presupuesto. El presupuesto y justo era como carnaval. Y también estaba como copado Amsterdam. Pero vaya agujerio. Yo no sé cómo no cogí una infección con la sábana ahí en la que habían dormido 400 hippies en la última semana. ¿Más café? Por favor. Si quieres agua también. Ahí estamos perfecto. Es... Buen cafecito han sabido dar aquí. ¿Café rojo? Café rojo. Bien está. Pero aquí... Sello rojo. Sello rojo. Es otra cosa. No. O sea, café rojo. Le salió del corazón. La conciencia. No, chocha. Ya no existe. Cafecito rojo. Es un lugar emblemático. Que veas cómo te tratamos acá, Luis Eduardo. Ay, después hay homenaje. Dices, aquí hay que te entrevete. Se fue uno después. Claro. Claro. No, no, no. Este... No conozco el café rojo. No sé de qué estamos hablando. Bueno, tomemos cafecito. Claro. Sello rojo. Sello rojo. Un año en España haciendo una maestría. ¿En qué te especializaste del periodismo? La maestría era en periodismo en general. O sea, era... Este... Es de la Universidad Autónoma de Madrid. Pero es... Este... Inmersión en el periodismo del diarismo en el diario El País. Ya. Este... Al cien por ciento. Ahí me coge a mí el 30S. Yo estaba chupando. En el 2010. Sí. Yo estaba chupando en la... En el chino. Este... Este... Después de salir de la jornada. Porque recuerda que allá son 6, 7 horas... Este... De diferencia. Entonces, mientras acá empieza la balacera y la huevada. Este... Yo... Ya era de noche ya. Entonces, estábamos chupando en el chino. Y... Yo así, tranquilo. Así... O sea, antes de ir a chupar el chino. Estaba yo terminando así. Y como que el internet era súper lento todavía. Yo recién me había abierto Twitter ese mismo año. Pocas semanas antes. Y... Estaba haciendo otras huevadas. Y viene un compañero y me dice... Oye, ¿qué chupas pasa en tu país? Y yo le digo... ¿Qué? ¿Dónde está que se dan balas? Digo... Así es el Ecuador, brother. Entonces, cojo y me meto a ver. Digo, chupas, está densa, está densa. Luego bajo al chino, me sirvo un trago. Y me... Y ya veía allá en la televisión del chino... Este... Los reportes. Y dice... Tan cajopucha, la cagada, que tal y cual. Y me llaman de la redacción del diario El País. Y me dicen... No tenemos puta idea cómo entender lo que está pasando en Ecuador. Sube. Yo... Claro. Entonces, este... Veían la señal en un canal y era esa señal. Lo mismo. Y ponían la... Y dicen... Pero ¿por qué? Digo... Tenemos un presidente poco... Que es un poquito... Poco enemigo de la libertad de información. Y parece que copó la señal de todos los medios. Y me dicen... No lo puedo creer. Y veíamos eso. Y yo ese día me sentí que yo venía de Cajacstán. De un tercer mundo. De un tercer mundo. Porque decía... Qué vergüenza. Como que el resto de gente... O sea... No estamos dando bala. Está unificada la comunicación por parte de un autócrata. Pero me imagino que tú en ese momento ya te pusiste en contacto con los colegas de acá. Y empezaste a enterarte bien de la cosa. Ya empecé a trabajar. Entonces, si es que tú ves el reportaje sobre el 30S publicado en el diario El País al día siguiente. Ese reportaje lo escribo yo. A punta de reportería telefónica llamando a colegas entre la balacera. ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué tal y cual? Cuéntame un poco. Para tratar yo de describir. Llamar a otra gente. Pásame un taxista. Pásame un policía. Pásame una señora de la calle. Y así empiezo a construir la historia que el diario El País publica sobre el 30S. que se titula el 23F de los ecuatorianos. Porque el 23F para los europeos, para los españoles, es el intento de golpe de Estado en contra del… cuando se va a reiniciar la democracia. Este, hay un intento de golpe de Estado por unos efectivos de la Guardia Civil que se toma en el Congreso de los Diputados. Entonces se hizo esa analogía entre el 30S y el 23F de los españoles en contra del gobierno del señor Suárez en ese tiempo en España. Entonces, ahí me cogió eso, la pasé bomba, pero un año en Madrid. Madrid es hermoso, Europa se goza, belleza, belleza. Si no hubiese tenido novia en Quito, me quedaba. ¿Esa maestría la haces costeándote tú o fue una beca o como…? Yo fui uno de los… ¿O el diario te auspició? No, las únicas becas que se dan, se dan a través de una fundación española que se llama Fundación Carolina. Y se otorga tres becas de los 40 cupos, tres becas a jóvenes periodistas de América Latina. Entonces ganamos esa beca yo, una colega brasileña y una colega venezolana. Entonces a mí me pagó la beca y yo fui becado, becado por esta fundación. Y era chévere porque yo becado, yo retribuía el dinero que me estaban dando los contribuyentes españoles a través del consumo. Y hubiera que poner los tragos a mis pandas españoles, pues entonces… Esa plata se quedó allá. Esa plata se quedó allá. Aquí nadie ahorró un centavo. Yo devolví ese dinero a la economía, lo inyecté a la liquidez española y al goce y disfrute de ciudadanos europeos. Todos se chuparon mis amigos. Muy bien. Pero bueno, nos saltamos una parte. En ese momento, cuando ya estás en Diario La Hora, te vas becado a España, ¿seguías siendo izquierdoso? No. ¿O hasta dónde le llega tu corriente de izquierda radical, como tú comentas? Yo cuando ya empiezo a trabajar, me doy cuenta de que trabajando es que se hace plata. No tengo que echarme a que el Estado me tire de una vianda y que… Que el santo y la cola. Que en realidad la realización de la persona está a través del esfuerzo, del trabajo, de la creatividad. Entonces digo, carajo, esto está… Y cuando me llegó mi primer cheque por mis pasantías, que eran 120 dólares, y era fucking Bill Gates, pues con esos 120 dólares. Dije, camellé, la pasé de putas trabajando, camellé un mes y me pagaron 120 dólares. Dije, wow. O sea, el trabajo tiene recompensa. Me lo chupaba en tres días, ¿no? Pero yo era… Elon Musk era huevadas al lado mío con el cheque de la pasantía. Y ahí me fui dando cuenta de cómo funcionaba la empresa privada y cómo funcionaba el esfuerzo privado. Entonces ya fui como diciendo, tal vez me están metiendo un poco el dedo de esta gente. Y justo gana Correa. Y yo, vamos a ver. Yo voto por Correa, lo he hecho mil veces en la segunda vuelta, porque la primera vuelta no iba a votar por él. Pero me mandaron a cubrir las elecciones de Santo Domingo, entonces no voté por nadie. Y digo, bucha, suena interesante, tal y cual, que ni sé qué. Pero no pasó ni un año hasta que el tipo ya nos demandó. El primer juicio que le puso a la prensa fue a nosotros, y el único juicio que perdió, ya, contra la prensa, fue a nosotros. Entonces ya cuando nos… Ya dije, uy, no te suminco de puta. Y estos agarran el discurso de izquierda y mirale este chato. Entonces yo rápidamente me di cuenta de que esto era un timo. Nos estaban timando y que se utilizaba este discurso de izquierda para cualquier huevada, menos para favorecer a la gente y tal y cual. Y más bien para perseguir al resto de personas y a la iniciativa privada. Entonces, rapidito me curé, rapidito me curé de la izquierda y espero mantenerme así rehabilitado. Pero es como el alcoholismo, el tema de la izquierda, un día a la vez, ya, es un día a la vez. Hoy no voy a ser de izquierda, no voy a dejarme convencer por los discursos de izquierda. Ha sido duro para ti el de salir. Es una lucha diaria, porque yo tengo convicciones también. Yo no soy de izquierda ni de derecha, o sea, ya esa huevada me parece súper vieja, porque yo tengo muchas cosas de izquierda. Ahora, me gusta que se respeten los derechos, la naturaleza, voté por la no extracción del petróleo en el Yasuní, estoy a favor del matrimonio gay y que cada cual se ame con lo que quiera. Estoy a favor del aborto en cualquier tipo de condiciones, estoy, o sea, cosas que normalmente son de izquierda. Pero, por otro lado, estoy a favor de que sea la empresa privada la que tome la iniciativa de la economía, a favor de que menos impuestos, más libertad. Entonces, es como un engendro, pues soy un engendro de la política, en realidad, porque ya a la gente le vale palomas si eres de izquierda, la cosa es que funcione. Si no funciona, esa política de izquierda, descarta. En todo caso, cuando tú empiezas a producir tus propios ingresos y te das cuenta que el ruto del desarrollo es el trabajo, primero propio y luego comunitario para salir adelante, es que tus ideas de izquierda van quedando atrás y empiezas a ver al mercado como algo... Sí, en ese tiempo, como un trabajador, un trabajador privado, que gana su sueldo, gana su décimo, retira su pavito en Navidad. Y yo dije, esa estabilidad es la mía. Dije, esto de esperar el sueldo, o sea, trabajar, trabajar y que venga el sueldo, cuando venía, está bueno. Está lindo, ¿no? Está lindo, porque yo veía del otro lado de la empresa ya los esfuerzos de pucha conseguir publicidad y toda la pendejada, y decía, puta, pobres hijos de madres, y yo en cambio acá puteando en el libre, en el periódico, y los mandes jodidos porque por mis puteadas no podían vender. Y tú recibías tu sueldito. Yo recibía mi sueldito, entonces, está bueno, está bueno. Entonces, y además, a nosotros, a los periodistas, desde, no sé si es que ha cambiado y ojalá haya cambiado, en las universidades, nos construían como, tú no puedes hacer negocios, ¿ya? Tú aléjate del dinero porque el dinero corrompe al periodista, y el periodista tiene que morir en la pobreza, vivir en la pobreza para ser un buen periodista, porque si es que llegas a tener algo de dinero, seguramente vas a romper tu línea editorial, entonces, y no te enseñan ni a vender una gallina robada. Entonces, este, yo, yo crecí así, y dije, bueno, esto es el asunto, o sea, recibir sueldito. Claro, les formaban para ser reempleados de los grandes medios, recibir tu sueldito y todo bien. Y listo. Y jamás para emprender, jamás para emprender. Y luego ya viene esta etapa de emprendedor en la que me descubro como emprendedor, que es un salto que genera muchísimo miedo en tu vida profesional, por supuesto. Bueno, estás en Diario La Hora, ¿algún otro periódico en el que trabajaste a más de hoy La Hora y Expreso donde hiciste tus pasantías? O sea, de ahí yo hacía colaboraciones, he hecho colaboraciones con la Dolce VL de Alemania, seguía colaborando con el Diario El País, en algunas revistas, en algunas radios, hacía colaboraciones, pero con base central en el Diario La Hora, porque era como mi trinchera de lucha contra el correísmo, a favor de la libertad y todo ese asunto que fueron diez años duros, duros, duros de pelea. ¿Tú fuiste el editor general de Diario La Hora por mucho tiempo? Yo concluí como editor general durante algún tiempo, pero fue como la etapa final, yo empecé como reportero de ciudad, yo fui reportero de baches, reportero de semáforos dañados un tiempo, luego coordinador de esa sección, luego editor de esa sección, y yo empecé de abajo, como que llegó el sobrino de editor general, sino ahí reportando sobre aquí el bache, en la calle tal, o el operativo policial, o lo que sea. Así es. Tienes varios problemas en Diario La Hora, no solamente tú y el diario, sino todos los medios de comunicación con el tema de la libertad de expresión en el gobierno de Correa. Ochoa les hace la vida a cuadritos, a mucha gente. Donde quiera que estés, te odio. Pero tú, dentro de tu profesionalismo y todo, eres del que va a la oficina de Carlos Ochoa llevándole pro can. Es decir, ¿no crees que en algún momento se te fue la mano haciendo ya una recapitulación? A mí se me ha ido la mano 458 mil veces. ¿Por qué? Porque luego, o sea, una cosa es, en el diario La Hora, en el diario La Hora, por ejemplo, lo que hice fue dar una rueda de prensa fuera de la Supercom, en la vereda, con la bandera del periódico atrás, y ese tipo de cosas, ¿no? O apelar, de hecho, a la resistencia y tal y cual, pero cosas más formalitas, distintas, pero formalitas dentro de todo. O sea, llevaba donuts, porque decía, esto parece Springfield, pero no llevaba pro can, porque sabía que no podía llevar pro can. Eso ya lo hago con el apóstol. Exacto. Entonces, ese creo que es el paso que te lleva a pensar en que este periodismo muy encasillado en lo formal, en donde quiero mucho, puedo ir con la banderita de La Hora y hacer un plantón ahí, formalito, no es suficiente, y tú te ves mucho más allá, tal vez más contestatario, más... Y ahí nace el castigo divino, primero, antes que la aposta. Exactamente, el castigo divino. El castigo divino nace como dos años y medio antes de la aposta. En 2015. Entonces, yo ahí me doy cuenta de que necesitaba yo un espacio para ser yo, para hacer periodismo como yo me nacía. Y yo decía, no hay otra forma de hacer esta pendejada. Y al principio igual, las vacas sagradas del periodismo y los grandes pensadores de la comunicación en este país decían, pero ¿qué le pasó a Vivanco? Y Vivanco estaba bien vestidito en la... Y ahora velo ahí diciendo malas palabras, chupando, y entrevistando, chupando. Que en ese tiempo no se había hecho. O sea, estamos hablando de hace nueve años. Ya, hace nueve años no había ese tipo de contenido, no había transmisiones live, era todo muy precario en tecnología, no había ni Facebook Live, no había ni Instagram, ni TikTok, había YouTube, ya había Facebook, ya había Twitter. Ya, esas eran las tres cosas que había. Y grabábamos mal y subíamos a YouTube. Pero, que a la final luego eso terminó siendo el formato del podcast, ¿no? O sea, a lo largo del tiempo terminó, ya estaba haciendo un podcast sin saber que estaba haciendo un podcast hace nueve años. Y me he prometido que este es el último año del castigo divino. Cumple diez años y se acaba. Ya diez años chupando el mano al aire, ya llegó una edad, también hay que ser responsable. Pero si este es el último año o es lo que quisiera que sea. Entonces ahí en el castigo divino me empiezo a dar cuenta que hay como hacerlo entretenido. Y luego ya me encuentro con esas bestias salvajes del Anderson Buscán y... ¡Puff! Tremenda montañera rusa. Por supuesto. Entonces pasas del periodismo estrictamente formal, de terno, de corbata y todo lo demás, y te transformas en el castigo divino, en el lucho vivanco que se chaguaro, que putea, que... No me transformo, sino vuelvo a ser yo. Vuelves a ser tú. Ajá. Entonces eras transformado cuando estabas en ahora. Claro, pues. Ahí tocaba utilizar palabras inteligentes y escribir muy correctamente. Pucha, cuando yo soy esta huevada. Ya. Solo que con café. En un castigo divino conoces al que ahora es tu socio, a Anderson Buscán. Sí. Y empiezan a comentar. Que iba de fan, iba de fan. Empiezan a conversar. Ahora lo vemos y he hecho de la recha, pero fan era. Ahora ya no te parabola. Claro, ahora tengo que putea rogarle que me conteste el teléfono. ¿Qué? Entonces empiezan a hacer la idea, me imagino, de un formato distinto del periodismo, pero eso implicaba tanto para Anderson como para ti dejar la comodidad y al fin de mes recibir el chequecito con el sueldo. Sí, para él peor. Y para él peor. Para él peor, porque él ya era padre de familia, de dos niñas y su mujer estaba embarazada. Y él tuvo que dejar su estabilidad salarial y la de su esposa, que también trabajaba. Periodista, sí. Para dejarlo todo, meter sus huevadas en un camión, coger su Renault Logan, que no lo mantenía nunca, yo no sé cómo decirlo, se quedó en la Loa de Santo Domingo, ese carro andaba de milagro. Y llegar a vivir a Quito, una ciudad que casi no conocían, para iniciar un proyecto en el que no tenían puta idea si íbamos a funcionar, no teníamos puta idea qué iba a pasar. Yo, en cambio, vivía con mi novia, y sí, había abandonado el sueldo, pero no tenía guaguas. Claro. O sea, la decisión ya cuando tienes guaguas, los que tienen guaguas, pucha, sabrán que ya tú vales, palón. Ya, no tienen una decisión de vida. Entonces, el man ya traía tres guaguas. Y aún así, creyó que esto era una buena idea y aquí estamos. Antes de lanzarse a constituir la aposta, ¿ustedes hicieron un análisis de ingresos y le veían la viabilidad financiera de este proyecto? Sí, no teníamos puta idea. O se lanzaron, porque puta, ahí es donde podemos hacer periodismo, como nosotros queremos hacer periodismo, y no importa si comemos o no comemos, ahí vamos. Siempre tuvimos visión de empresa, o sea, fundamos una compañía, como tiene que ser, sacamos su RUC, planeamos un tema de propuesta publicitaria para las marcas. Una cosa que no se hacía hace seis años es que se incorporaban las marcas en el contenido, que ahora lo ves en todo lado. Entonces, era súper novedoso en ese tiempo de que, mira, tu marca va a estar incorporada al contenido. No solo va a ser una mención como en los medios tradicionales, sino que va a estar, wow, puta, esa nota era increíble para los anunciantes. Entonces, salimos vendiendo. Encontramos un poco de incautos a los que logramos venderle la idea antes de salir. Entonces, el primer día que sale la aposta, sale financiada. Sale financiada porque ya sale con publicidad suficiente para mantener la microoperación que éramos. Que éramos Anderson, yo y Jenny, ya, que está desde el origen de esta vaina. Con una cámara prestada, regalada, perdón, de media dañada, pues no voy a decir quién me la regaló, porque hay que ser a caballo regalado, se le vea la aliente. Pero no enfocaba. Esa era la única cámara que teníamos, ya. Y de ahí la única inversión que hicimos fue comprar una computadora. Y pensábamos que estábamos poniendo en riesgo el futuro de nuestras familias, este, comprando la computadora. Entonces, compramos la computadora y no teníamos ni micrófonos, ni nada, y todo así muy artesanal. Pero financiado desde el inicio. Entonces, la aposta, este, así ha venido trabajando, este, con visión de empresa, con, este, y tratando siempre de estar en números azules lo mínimo que se pueda. Incluso el año de la pandemia, este, logramos sacarlo con rentabilidad. Este tipo de conversación le jode mucho a los periodistas que creen que tenemos que morirnos de hambre y todo el asunto y de que no se puede. Y si es que haces plata en el periodismo es porque alguien te pagó. No porque hiciste empresa o no porque tuviste una buena estrategia comercial. No, no, es porque alguien te pagó. Y eso responde a todo lo que tú haces. Pero, este, esto se maneja como un empleo. Yo tengo todas las semanas reuniones comerciales, reuniones de estrategia comercial, reuniones administrativas, reuniones contables, reuniones de nuevos proyectos que, este, que se pueden comercializar. Y, eh, eso nos ha llevado a hacer esas tres personas, a hacer ahora sesenta personas, este, y, eh, a ganar, este, lo suficiente como para seguir creciendo y pagar una enorme cantidad de impuestos. De acuerdo. Antes de llegar a la aposta, eh, en castigo divino, es un formato muy atractivo para quienes... Es que ahí yo ya vendía pauta. Para quienes... Tú ya empezaste a vender pauta porque el primer castigo divino, o los primeros castigos divinos se dan en el patio de comedias de la Juanita Guarderas. Sí. Y, claro, consuman y consuman y... No, no, yo lo hacía a mí, yo, por chupar gratis. O sea, por el vino. Por el vino que me daban ahí, lo hacía. Al inicio, la calidad del castigo divino audiovisual era muy baja también, al igual que en la aposta. Recuerdo que en el café de la aposta iban a las cafeterías y el ruido de todo. Todo era difícil, pero así empezaron. Y es ahora una cosa... No como vos que empiezas tu podcast ya, niñadote. Pero claro. O sea, claro. O sea, a uno sí las vio jodidas. Pero es que yo ya vengo a colarme a los ocho años previos de mi hijo de trabajo. O sea, ya es fácil llegar a los ocho años y decir, ya tengo dónde grabar. Y hay micrófonos buenos. Así veo, pues, pucha, yo estoy inimaginable. Pues esto es no sure, hermano. Uno era ahí un micrófono chino de agaver, pucha, que no. Sí, había bastantes problemas de audio. Sí, que había bien. Como ustedes. Este, del castigo divino. ¿Cuál es el castigo divino que más te ha gustado hacer? ¿Por la causa que sea, pero en el que te sentiste mejor? ¿Y cuál es el, al contrario, el que puta te dice, chucha, qué huevada de castigo divino? Es que son muchísimos de lado y lado. Hay castigos de averga, pero de averga, de averga. Principalmente porque el invitado es de averga. O sea, el típico político correctito que responde perfectamente y que no quiere embarrarse en nada. Y dice, ah, tú ya tómate un trago. Pero, este, no, sí, lo que pasa es de gritar, o sea, que casi siempre son los políticos jóvenes. Entonces son como que, puta, que a bombe, brother, me quiero ir. Este, esos son los peores. Claro que ha habido el de Toral Salamea, que se levantó y se fue y me fue amenazando hasta de que me iba a morir. Y si Toral Salamea te amenaza hasta de que te vas a morir, probable que te lo tomes en cuenta. Pero, este, el, básicamente son esos los que yo me aburro y se me nota. Se me nota cuando yo me aburro porque toda la carga del entretenimiento me lo tengo que tragar yo. Y una momia ahí sentada al lado es terrible. En cambio, cuando entrevisto a los políticos viejos son cuando más me divierto. Porque ya están por encima del bien y del mal, ya les va a leer, a ver, te tienen anécdotas para, o sea, te puedes quedar tres horas. Y ya luego solo empiezas a soltar nombres, así como, Velasco Ibarra. Ah, puta Velasco, vea con Velasco, pero nos trae, Carlos, 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 que dice que... Gustavo Novoa es un castigo divino excepcional. Frank Vargas Pasos es un castigo que... Durde, Estiván, Cintia Metteri. Sí, Cintia ha tenido algunos, tenía tres, y el último es terrible. Sí, pero me refiero al... El primero, el primero es el mejor. Se fue dando... Ahí nosotros salimos alegrones con doña Cintia, cuando Cintia era la Cintia, de la que conocíamos todos. Pero, Cintia, bueno, el de Andrés Crespo, el segundo de Andrés Crespo, es espectacular. Con Lourdes también, el primero. El primero. Que ya el último te va diciendo, oye, cómo has cambiado. Sí, ella también, ¿no? Ella no le quería putear a Correa, no sé qué le pasaba. Yo, puteamos a Correa, vamos, tú y yo diez años puteando a Correa. No, ella no quería. Entonces, bueno, sí, se nos tuvo malazos. Entonces, pero, y de ahí así, de Fran Vargas Paz es uno que yo recuerdo como muchísimo, el de Gustavo Novo es algo, pero es algo espectacular. Que sí, han habido, han habido varios buenos. Pero, las historias que salen son las que, y también depende mucho del público, cuando hay público. Pero, hay un buen repositorio histórico de, o sea, toda la política ecuatoriana de los últimos, últimos, este, diez años menos del Correísmo, muy pocos ejemplos del Correísmo. Este, y todos los eventos históricos están recogidos en la página de la posta, en los castigos del mundo. Sí, efectivamente, es un... Alguna gente que se ha ido, está ahí con sus últimas entrevistas. Este, Omar Quintana, el propio Gustavo Novoa, este, esa es la última entrevista de gran formato que tiene antes, antes de fallecer. Este, hay algunos, Alfredo Adum, este, también pasó por ahí, de gente que ya no está. Es Cesar Monge, gente que ya no está. Y, hay algunos, algunos que lastimosamente ya no nos acompañan, pero que están ahí la gente para cuando los quiera recordar. Si el proyecto del Castigo Divino fue tan bien, va bien, ¿por qué dices este va a ser el último año? ¿Tienes pensado un nuevo proyecto, un nuevo formato o...? Estoy cansado. ¿Qué pasa? Estoy cansado. Este, estoy cansado. Ya, este, la competencia es mucho mayor, hay entrevistas por todos lados, entonces... Hasta el viejo tiene póster. Che, che, imagínate, esa huevada. Y quiere chupar igual. Claro, entonces, es como que me lo he planteado, porque renovarme, hacer otras cosas, no es una decisión tomada, es un anhelo, más que nada, creo que cumpliendo 10 años, mantener un programa de entrevistas 10 años en este país, no hay ejemplos con cuáles compararlos, que se ha sostenido, que sigue vendiendo, que sigue teniendo marcas que confían en eso, creo que cumplir 10 años es un gran hito, y yo ya le quiero ir un poco bajando a la huevada, o sea, ya estoy cansado un poco de toda esta guerra. Mira, si es que el filósofo Daddy Yankee algo nos enseñó, es que tienes que tener una carrera exitosa, polémica y corta, y un retiro seguro y prematuro. Entonces, yo creo que estoy tratando de seguir los pasos de grandes pensadores del siglo XXI, como Daddy Yankee o Nicky Jam, que nos guían hacia la realización. Yo no voy a hacerme cristiano como Daddy Yankee, pero, entonces, es como periodismo reggaetón, entonces, tú no ves a un reggaetonero de 70 años, y que tal y cual, entonces, yo creo que ya, yo me voy a retirar pronto, yo no me veo como, con mucho respeto como Don Alfonso, como Kendo que estuvo yo, claro, como Kendo, ellos en el buen sentido, pero con otros periodistas que están en el epitafio de su carrera, patéticamente valiendo a Gaber, este, por todo lado en Twitter, este, vendiéndose por cualquier cosa, digo, no, 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 yo prefiero Daddy Yankee, Daddy Yankee, venga a mí, Daddy Yankee. Es decir, el pensamiento tuyo es factible porque hiciste empresa, y porque tu empresa va bien, pero veamos desde el otro punto de vista, si es que es un periodista, que si no escribe hoy, no come, claro, a lo mejor tiene que seguir, tiene que hacerlo, y no queda otra, y hay otros que tienen la vena de que, si es que no tienen un micrófono al frente, hasta, se mueren al día siguiente, sí, que dicen que van a morir de pie, ante el micrófono, claro, yo, yo ya cada vez, es que también me han hecho, la mierda que hay en todo lado, o sea, también te hace repensarlo, yo te venía contando, durante estas semanas también, yo pasé un, un susto enorme, con un hijo pequeño mío, y te digo, puta, yo estar ahí, a los 50, 60 años, puteándome en Twitter, este, con, el nuevo Martín Payares, que hay en ese tiempo, este, o el nuevo, ni se cual, o el nuevo troll, o el nuevo, que dice que, yo ya no quiero esa huevada, yo, quieres vivir tranquilo, sí, o sea, una buena parte de tu vida, y disfrutar, amaca en la playa, disfrutar de tus hijos, sí, de la vida, y, hacer lo que se tenga que hacer, para parar la olla, sí, pues, pero, yo estar así, valiendo Gaber, en Twitter, con 60 años, este, no cuenten conmigo, esa decisión, puedes tomarla, en base a las buenas decisiones, que has tomado antes, de hacer empresa, y de tener algo rentable, sí, sí, por suerte, por suerte, vamos con la aposta, nos has comentado, cómo se crea, cómo se arriesgaron, a lanzarse, pero, de ser un grupo, de tres gentes, de cuatro gentes, a tener un equipo, de 60, profesionales, muy buenos, en lo que hacen, hacer un medio digital, que está, que está saliendo adelante, con un nuevo formato, de periodismo, y que se ve, es rentable, este, cómo te sientes, con la aposta, o sea, es un orgullo enorme, es un orgullo enorme, porque siempre nos dijeron, que, no podía hacerse periodismo, rentable, que crezca, como empresa, si es que no estabas, si no dependías, de una gran estructura, de comunicación, o sea, que sólo Coavisa, Teleamazonas, podía hacer dinero, que sólo los grandes medios, podían hacer dinero, si es que vos salías, de ese corral, este, básicamente, tenías que, o hacer periodismo militante, o, este, condenarte a la pobreza, entonces, nosotros, y siempre nos dijeron, y siempre nos dijeron, el periodismo digital, no es rentable, en toda esa época anterior a la postura, el periodismo digital no es rentable, tienes que vivir de mecenas, este, de donaciones internacionales, no puede, no existe la forma de hacerlo rentable, y los periódicos se rompían las, las vestiduras, porque, este, la página buena era rentable, y tenían que vivir del periódico, y ahora ya no hay periódicos, el, y para mí es un gran orgullo, haberle demostrado el periodismo, y a la empresa periodística nacional, de que se puede crecer económicamente, desde el periodismo, el periodismo digital, eso no les ha gustado, ya, eso no les ha gustado, y en vez, al principio empezaron, copiando lo que hacíamos, y lo veías hasta el diario El Comercio, y poner a Bob Esponja en las noticias, este, y luego se dieron cuenta, de que, como no podían, tenían que tratar de eliminarnos, ya, y hemos pasado enormes intenciones, de, este, tratar de sacarnos de juego, por parte de la propia prensa, tradicional, respondiendo a quien sabe qué, intereses políticos también, pero hay una enorme pica, en mi propio sector, este, por lo que nosotros logramos, y ellos no pudieron lograr, y, y eso también me tiene cabreado, y cansado, básicamente, o sea, de, en este país, es un país en el que, tú creces, demuestras, lo logras, y siempre hay un poco, hijueputas amargados, que tratan de jalarte, para atrás, este, o de manchar tu camino, para adelante, entonces, ¿cómo no quieren que seamos un país de agaver, si somos de agaver, si es que al que está teniendo éxito, lo primero que intentamos hacer, es apedrearlo, para que bajen nuestra mediocridad, y comparten lo dasal de la mediocridad con nosotros, entonces, eso pasa en el periodismo, en el derecho, en la banca, en todo, o sea, pero a mí me tocó el periodismo, La Posta, es un, una escuela de, de periodismo, creo yo, porque ustedes reclutan, profesionales jóvenes, brillantes, por supuesto, y luego se me los roban, y luego se van, y a eso justamente iba, ya no está ahí, la señorita Yepes, ya no está, Ana Gabriela Oquendo, ya no está Sanguña, ya no está el, que sí, a la cagada del, el Chema, el Chema, sí, ¿qué pasa? es decir, no puedes mantener esos talentos, o no te interesa, mantener esos talentos, o sea, pueden darse las dos cosas, al principio me dolía muchísimo, cuando se iban, este, porque inviertes, mucho esfuerzo, en capacitarlos, en guiarlos, en, en, y construyen una imagen, y, y luego, zarpan del nido, y van a hacer cualquier otra cosa, que está bien, cada cual es lo que le da la gana, y ahora ya no me importa tanto, ya, porque, este, la empresa, ya dejó de ser dependiente, de imágenes, específicas, entonces, el público, ya no me castiga, porque desapareció, ya, o sea, el café, la posta, no perdió un view, este, por, por lo que salió ayer, este, sino porque la gente sigue al café, la posta, ya, este, y, 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 a Jeff que le vaya de puta madre, no, donde quiera que esté, y donde quiera que haga lo que quiera, eh, pero, antes me dolía más, eh, ahora creo que, si es que es, este, una escuela de periodismo, y, porque de ahí, Telemazona se lo saca, se lo saca, Coavir se lo saca a todos, si no sería periodismo lo que hacemos en la posta, porque se lo saca, este, si está en Telemazona, está en Telemazona, el, eh, me parece incluso bacán, me parece bacán ser una cantera, este, eres el independiente del valle, soy el independiente, soy lo que, de los periodistas, sin el dinero de Michelle Deller, pero, soy el independiente del valle, con presupuesto de la Ocas, bueno, no tanto así, ya, ya se ve un buen presupuesto, por ahí, no seas modisto, la Ocas, la Ocas tampoco es tan chido, que digamos, pero, pero, si hablamos de chido, es otra cosa, claro, no soy el independiente del valle, pero, este, en todo caso, ya lo tomo como, como un halago, o no, o sea, de que, este, la competencia tenga que regresar a ver acá, para, para nutrirse de profesionales capacitados, además, en la, en la posta es entrar a la guerra, entonces, este, no es de que te tienen como en mi tiempo, llenando el horóscopo, por los primeros cinco años, sino, entras al primer día, y al primer día, a ponerte las botas, y a la guerra. Y a quemarte. Efectivamente, así se ha visto, este, la posta, y tu trabajo periodístico, también te han llevado a, a tener buenos amigos, y también, buenos críticos, y por qué no decirlo, enemigos. Recién leí ayer, me parece, un, vi, una entrevista que le hacen al señor Yunda, me parece que es en Radio Pichincha, que, da las razones por las que tú, y la posta, tienen el pique con él, él dice, claro, hasta la época del señor Rodas, la posta, y el señor Iván, recibían 20 mil dólares, del municipio, 12 mil en pauta, más el sueldo del suegro, más el sueldo de la esposa, y que, claro, llegué a cortar eso, y corté la vacuna, dice, textualmente, usando esas palabras del señor Yunda, ¿es eso así? Mis abogados, están analizando, si es que vale la pena, demandarlo, este, al señor Yunda, o denunciarlo, al señor Yunda, por, este, todas esas mentiras, que dice, son mentiras, son absolutamente, este, 20 mil dólares, este, que intentaron vacunar, e incluso, utiliza a mi suegro, este, que mi suegro, trabajó en el municipio de Quito, hasta el último día, que su cuerpo, le dio antes de morir de cáncer, este, ¿era un funcionario de carrera? No, era un funcionario nombrado, este, pero incluso, o sea, utiliza la memoria, de mi suegro, que ya ni siquiera está con nosotros, para utilizarlo, para un ataque personal, este, mete a mi familia, eh, miente, eh, enormemente, porque dice que él ha sacado, este, a mi suegro de, también es mentira, este, que nosotros recibimos 20 mil dólares, también es mentira, que, este, nosotros se lo hemos presentado, la pauta común, también es mentira, este, lo que pasa es que el señor, es un moco, en la historia de Quito, ya, eh, el único alcalde, que la ciudad ha tenido que patear, en el trasero, para que se largue, de, este, la dirección del municipio de Quito, y en vez de retirarse con dignidad, la poca que le queda, y que le queda, mientras, si no se va a preso, porque ya está, ya reactivado el juicio de, este, de la pandemia de él, que su, que la jueza que le dio, este, las medidas cautelares, fue sentenciada, fue sentenciada, ya, por evidente caso de corrupción, para, para devolverle a Yunde el cargo, ya, que su hijo está siendo procesado, ese tipo de personas, son las que vienen a dar cátedra de moral aquí, y decir, quien es honesto, y quien es honesto, por el amor de Dios, señor, usted que recibió, 300 mil dólares, aparentemente, de Geinco, para venderle el cumbayá, este, y luego, milagrosamente, después de ese pago, se le entregan los contratos, a su amigo del boli, usted viene a decirme a mí, lo que es correcto, utilizando la memoria de mi suegro, mintiendo descaradamente, sin ninguna prueba, y estamos analizando, si es que, yo nunca he enjuiciado a nadie, por lo que dice, pero, el señor llega tan bajo, al utilizar mi familia, que me lo estoy pensando, seriamente, porque este señor, es un moco, en la historia de Quito, que debería callarse, y para colmo, aprovecha, el momento, del megataque, en contra de nosotros, por los chats, este, en el caso metástasis, para que a veces, subir y encaramarse, en esa pendejada, y decir, ahí está, es que yo no hay ilusión, ahora se hablaban, también, Boscan chatea contigo, Yunda, ¿ya? y, y vos también estás siendo investigado, por delincuente, y eso lo hace, este, este ejecutor de peculado, a Boscan, por estar chateando contigo, Jorge Yunda, porque tú estás, según la fiscalía, eres un delincuente, que tiene que ser procesado, esto nos lleva, a la otra parte de, tú preguntaste, no, yo pregunto, porque quiero saber, tú trajiste el tema, yo pregunto, porque quiero saber, y vamos a la otra pregunta, acabas de topar el tema, de que, tus colegas, periodistas, han dicho, no hay que entrevistar, al lado de los malos, vamos al tema, de las fuentes, están metidos, en un lío, Anderson, y de hecho, por eso la aposta, porque aparecen, en los chats, en el caso metástasis, y acabas de decir, claro, estaba chateando, Anderson, también con el señor Yunda, que, que está encausado, en una, en un proceso, de peculado, por el lado, de ser acusado, y esto nos hace ver, que claro, las fuentes, habrá que considerarlas, como ves tú, como profesional, periodista, el hecho de, ir a la fuente buena, por un lado, y a la fuente mala, que es lo que hicieron, ahora, las formas, es otra cosa, no sea, llegar a tratar, llegar a tratar de ñañón, a lo mejor, no nos queda bien, a muchos, y me puedo sumar, y está bien, y está bien, quiero saber, cuál es tu punto de vista, de que Anderson, haya llegado, a esas fuentes, es normal, llegar a esas fuentes, no, no es normal, por eso, por eso no todos, lo logran, porque si que todos, tuvieran la habilidad, de poder, este, infiltrarse, en el mundo criminal, tendríamos grandes, periodistas, este, de seguridad, en este país, que no los hay, ya, entonces, esa es una discusión, bastante peligrosa, porque lo que quieren llevarnos, es, a que, cuatro, sacerdotes, de la moral, en Twitter, nos digan, al periodismo, de investigación, cuáles son las fuentes, aceptables, que hay que, entonces, si usted va a hablar, de narcotráfico, tiene que hablar, con el arzobispo de Quito, con el ex ministro de Lazo, este, y con estos tres expertos, de la Flaxo, son los únicos, aceptables, para hablar de seguridad, usted no puede, interpretarse, con nadie más, ya, hacia eso, nos están llevando, ya, cuando el periodismo, de investigación, más importante, del mundo, ha sido, el que ha logrado, infiltrarse, en las fuentes, y tener, conversaciones directas, con los delincuentes, porque los que hacen, lo que hacen, la gente mala, lo saben, la gente mala, ya, nosotros descubrimos, todo el caso, del gran padrino, que llevó a la salida, de Lazo, que llevó, esta semana, la detención, de Hernán Luque, en Argentina, que llevó, al operativo, Gran Fénix, contra el narcotráfico, de los albaneses, como, entrevistando al arzobispo, no, Buscán se sentó, con Cherres, Buscán se sentó, con Luque, Cherres, que es un narcotraficante, era, se sentó, en un hotel, pero también se sentó, con Dorero, también se sentó, también se sentó, claro, es lo mismo, que te estoy diciendo, así como, con Cherres, que también era un delincuente, este, se tuvo que sentar, para entender, que estaban, con Cortázar, que era un delincuente, se tuvo que sentar, para entender, se sentó, con Dorero, se metió, en los barrios, más jodidos, a entrevistar, sicarios, este, en Durán, para entender, cómo funcionan, las escuelas, de sicarios, y el microtráfico, porque el microtráfico, y las escuelas, de sicarios, no se entienden, desde, el experto, en la flaxo, que nunca se ha fumado, un por, ni siquiera, ya, entonces, si es que las formas, o la extensión, de la relación, no se cortó al tiempo, y siguió buscando, información, de otras cosas, o si, el tono, porque la gente cree, que uno le puede decir, oye, narcotráfico, hija de puta, este, criminal de mierda, será que tienes, un poco de información, este, sobre este tema, este, Gomorra, que es uno de los textos, más importantes, del periodismo, de investigación, sobre la mafia, italiana, el autor, lo hace, involucrándose, con los sicarios, en moto, de Nápoles, y tú no entras, donde los sicarios, en moto, de Nápoles, diciendo, oye, sicario, hijo de la gran puta, soy un periodista, que te va a sacar, información, y va a terminar, escribiendo un libro, que habla mal de ti, y de tu jefe, vamos a dar una vueltita, en la moto, que dices, entonces, es muy fácil, desde el cafetín, de la González, ya, decir, uy, que terrible, que divestia, ahí está, la prueba, y todo esto, masificado, por los medios de lazo, no, este, la prueba irrefutable, de que está, involucrado, porque, el uno le dice, ñaño, el otro le dice, qué fue, le pregunta, sobre su seguridad, vamos a tomar un café, luego, yo me quisiera, por suerte, yo no hice en la investigación, porque, yo me hubiese puesto, a chupar, como la única forma, en la que voy a ganar, la confianza, de una fuente criminal, yo, sigo desechándome un trago, hasta chupaba, me hubiesen dicho, ya, lógicamente, entonces, es muy fácil, este, eh, pero hay que entender, de que hay un contexto, este, político, en esto, o sea, hay un interés político, de sacar a la posta del juego, ya, una venganza, de, este, Danilo Carrera, y de Guillermo Lazo, y todos sus medios afines, que todavía siguen recibiendo su chequecito, este, y un interés, de un sector de la política, de sacar a la posta del juego, de todos, del correísmo, porque en este país, o eres, o estás en un polvo, o estás en otro polvo, nunca se entendió, por qué nosotros le damos palo al correísmo, y también le dábamos palo al lazo, ¿cómo es esto? Ahora eres, ¿cómo es? De Novoa, Novoísta. Ahora no sabía, ¿soy? Sí, sí, ya leí Twitter, que son Novoistas. Yo veo aquí moradito y amarillo, por si acaso, aquí, este, los colores de ADN, están aquí, donde vengo vos, que me metes, este, ya, seguramente, me explico, otros veces he sido social cristiano, hace cuatro semanas, hace cuatro meses, era correísta, ¿no es cierto? Entonces, es que, la mentalidad, la mentalidad es tan básica, en el ecuatoriano, que tienes que tener empleado, jefe, tienes que ser empleado de alguien, entonces, como no entienden, dicen, estos manes le pegan a Correa, y menos en el periodismo, pero al mismo tiempo le pegan al lazo, y al mismo tiempo le pegan al gobierno, y al tal, y al ni sé qué, entonces, en vez de sacar la reflexión normal, que es, oye, esos manes son independientes, es, búscale un nuevo jefe. Y eso, sumado al éxito empresarial de la aposta, entonces, no, pues, ¿de dónde está saliendo el dinero? Así es. Y ahí te hago una pregunta directa, no hay ninguna fuente externa al financiamiento de la aposta, más allá de las pautas normales, las pautas de los servicios de comunicación que se hacen en la aposta, mira tú, nosotros empezamos a publicar el gran padrino en enero del 2023, ¿no es cierto? Eso termina en diciembre con la salida de Guillermo Lazo, todo el año, ¿ya? Todo el año el presidente Lazo tuvo el SRI a su disposición, la UAFE a su disposición, el IES a su disposición, el Ministerio de Trabajo a su disposición, para investigarnos como lo hicieron, hasta la punta del Ortega, ¿ya? ¿y tú crees que si hubiesen encontrado algo real? No te hubiesen caído ya. ¿No estuviera yo jodido? Un año de revancha de un gobierno contra, que se mantiene todavía, contra todo, nos abrieron una investigación de lavado de activos, por un video de TikTok, brother. ¿Eso cómo va? ¿Sigue en proceso? Hay congelado, como todo en la fiscalía, pero por un video de TikTok. O sea, en la desesperación de no encontramos, nada. Agarran un video de TikTok, ¿ya? Como la prueba madre, ya hablen una investigación, en la que dice que yo, tengo tres millones de dólares en Luxemburgo, me fui acá a la vuelta de la calle Luxemburgo, la otra vez a buscar, ¿dónde están mis tres millones de dólares? ¿Ya? En un video de TikTok. ¿Tú crees que si escribiese algo, no estaría empapelado, jodido, sin poder andar por la calle, como una persona, como una persona normal, cuando tienes todo un gobierno que tiene todo para investigarte? Por supuesto. Una fiscalía que ha demostrado que amiga, para solaparnos huevadas, no es, porque abre las investigaciones y se nota que no hay una relación para que nos defiendan ni nada por el estilo. Está preso yo. Claro. Ahora, pagaba impuestos, pucha, y cualquiera de estos hijos de puta es que se quejan en redes sociales. Obviamente, porque tienes una empresa que está siendo rentable y hay que pagar impuestos. Pero bien, los otros van a ver dónde estarán recibiendo la plata. Eso ya no sé. Yo, todo lo que ingresa, auditado, SRI, se paga impuestos, este, absolutamente todo. Ahora, también en Twitter se publicó y te pregunto a ti si es verdad o no que ustedes cambiaron el domicilio de La Posta y que se está constituyendo la empresa de La Posta en, me parece que es en Canadá y están sacando sus activos de acá. nadie aquí no ha sacado ningún activo porque casi no hay. Pero... ¿Es cierto que hicieron ese movimiento social? Nosotros, antes de que armen este verguero, este, la pica de esta gente, estábamos, en un proyecto muy chévere que era, este, la internacionalización de La Posta. Este, que, teníamos como mercado principal foco Centroamérica para empezar a experimentar, este, la réplica de, este, La Posta en distintos países. Lo cual en otros países es como motivo de orgullo, ¿no? O sea, sale una empresa ecuatoriana aquí en Chuchel. Es que si fuera una empresa de chocolates o de tragos, sí, pero es una empresa periodística y que, putz, hay sillada. Claro, ¿pero por qué? No sé, yo te pregunto a ti, yo, yo no soy periodista. Claro, pero ¿por qué tenemos que, este, no hacerlo? Ajá. O sea, nosotros tenemos que, que estar en la mediocridad para que cuatro cojudos en este país estén contentos. Ya, entonces, me niego, ese movimiento, me revelo. Ese movimiento societario se dio y fue hecho con la idea de expander la aposta internacionalmente. Pero la aposta está aquí, la aposta para impuestos aquí, la aposta, este, el fideicomiso, la aposta, lo represento yo, o sea, aquí no hay nada oculto, ya, soy yo mismo, este, y nosotros, la aposta, que es la basca, la empresa, todo lo aquí, pagamos, declaramos todos nuestros ingresos, aquí se pagan todos los impuestos, aquí nadie ha movido un dólar fuera, este, y eso, lo pudo ver Lazo durante todo su tiempo, lo puede ver el gobierno, lo pueden ver las autoridades, y todo está, no hemos tenido una sola multa, creo, del SRI nosotros desde que, porque nosotros sabíamos de que nos metemos en una guerra jodida, así nos peleamos con Moreno también, con María Paula, nos lanzaron todos los perros, y nosotros sabemos que una de las prioridades y obligaciones de la compañía, es tener todo, bajo regla, todo muy claro, todo muy organizado, contablemente, porque en la primera bronca política, lo primero que viene, es el SRI a golpearte, tenga, el Ministerio del Trabajo, tenga, el IES tenga, el tal y cual tenga, entonces yo no me puedo dar el lujo, de, este, darme un bypassito, de no pagar este impuestito, no puedo, y como tú dices, el expander una empresa nacional, fuera del país, debería ser, algo de, de decir algo, lo están haciendo bien, pues, no, en la medida en la que no sea, chuticas, yo que sé, en vez de que me depositen aquí, depositenme allá, sí, no, aquí, aquí, este, es orgullo nacional valer verga, este, si es que tú vales paloma, eres un ecuatoriano correcto para esta gente, entonces, este, el patriotismo, se mide en cuánta paloma vales, este, para toda esta gente que, durante siglos, es que no son ellos, únicamente, si no son ellos, los que estuvieron antes de ellos, y los que estuvieron antes de ellos, y lastimosamente los que van a estar después, que son los que, este, han condenado al Ecuador, a, a la mediocridad, y lo seguirán condenando. Hablas del después, tenemos posta para largo, y haciendo la mismo, el mismo trabajo, con la misma forma, con el mismo... Espero que no lo mismo, este, porque nos estamos obligados a estar evolucionando constantemente, porque nos copian al minuto, este, y te sale otro, que ya está haciendo otra vez lo mismo que tú, y tú estás obligado todo el tiempo a... A innovar. A innovar, a innovar, a innovar locales bueno, y entonces, ¿cómo va a ser la posta de aquí a 10 años? Este, mi plan era, este, que estemos en América Latina, este, y seamos un referente de la comunicación en América Latina, si es que estos mediocres lo permiten, y espero que no encontraras ya clones de estos mediocres en otro lado, que seguramente también pasa. Van a ver. Sí, este, 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 entonces uno de nuestros sueños es la expansión internacional, este, otro de nuestros sueños es, este, liderar en Ecuador el uso de la inteligencia artificial para propósitos periodísticos, entre otras cosas. Oye, pero la inteligencia artificial está tan tenaz, que ayer escuché un audio tuyo. ¿En el que soy mexicano? No, 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 un audio que estás hablando por teléfono con una tercera persona, a la cual no se hace referencia, que está siendo este hijo de puta del, perdón, del, del, Boscán que, pero no, como no, como no va a, hablo como mexicano ahí, como no va a borrar esos chats. Tranza güey, dice, órale güey, ese Boscán es un hijo de puta, ¿cómo habla de la tranza? La primera, la primera frase sí es tu voz, ahí la inteligencia artificial funcionó bien, que tú empiezas a escuchar y. Pero es que luego que chale que es súper mexicano, porque la inteligencia artificial, igual no creo que pagaron la versión premium de la huevada, pero vos le dices, le dices, le pasas 20 castigos divinos al robot, y le dices, esta es la voz que voy a utilizar según este guión, y todo este texto. Pero no le enseñaron a hablar como ecuatoriano, entonces utilizaron el default del robot, que es este, habla como mexicano. Yo cuando la carajo voy a, voy a decir tranza, o sea, este, porque tranza es este, la huevadilla, ¿no? Entonces, y, y quedaron a hacer la tranza y, y, y es mexicanazo, me encanta. Y cuando la inteligencia artificial, mejore sustancialmente. Ay, si estamos jodidos hermano, porque te pueden sacar hasta echando polvo, con, que no debes. Joder, putz. Tal vez puede servir mucho para decir, es inteligencia artificial. Claro, es que a eso vamos, ayer, que te voy a decir. No mi amor, eso claramente es artificial. No es la vecina. Claro, tampoco, yo lo tengo más chiquito, ahí está el robot, el robot falló. Bueno, nos enfrentamos a una tecnología también, que no, es impredecible realmente. Desde el punto de vista periodístico, yo vengo, soy mayor que ti, obviamente, vengo de leer el periódico en papel, y de tener mis referentes periodísticos, uno de ellos eras tú, eres tú. Eras, ve. Eres, estoy diciendo cuando, cuando leíamos, cuando leíamos, cuando leíamos, el periódico en papel, cuando tú escribías tus editoriales en la hora, y yo escribía para la hora, como ciudadano independiente, haciendo crítica de ciudad, yo también criticaba los huecos, la caque en las veredas, los buses, todo eso, hasta que una vez me censuraste. ¿Yo? Sí. ¿Cuándo? Yo escribía, como te digo, mandaba las cartas. ¿cómo sabes que te censuré? Porque no me publicaste lo que yo mandé. Ah, chucha, vos querías que se te publique siempre, pues. No, 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 publicaste. Dueño del periódico. espérate. Siempre me habías publicado, mis textos eran cortitos. Sí. Ya. Y siempre con nombre. No hubiera habido, ¿cómo? Pues habrá habido otras personas que se quiere ver. Me recortaste la parte en la que le topaba a Rodas como alcalde. ¿Pero qué decía? No, no me acuerdo el texto, ya son años. Pero si es que ya, si es que ya era Rodas, este, primero, yo ya no era editor de la ciudad. No, no, eras el editor general. Y el editor general, no estás cortando el último, pues repito, de la carta del lector. Verás. Revisas titulares. Cruzábamos los e-mails y tú me contestaste, yo tengo e-mails tuyos. Entonces, en esa vez yo me calenté también y te dije, oye, y apareces Carlos Ochoa y no me volviste a escribir nunca más, ni yo volví a escribir más a la hora. Porque creo que te dolió. No recuerdo. Igual que era un tiempo también. Esta era una anécdota nada más porque quiero llegar a lo siguiente. Te digo que yo leía el periódico en papel y dentro de mis referentes, además de tú, están los reportajes, la crónica de Roberto Aguilarra, quien considero que escribe muy, muy bien. Leía también a Martín Payares desde que está en el comercio. Y tú ayer o en esta semana publicas un podcast, los Lame Nalgas de Lazo. ¿Nalgalazo? Nalgalazo. Y claro, haces el top 5 de los periodistas y mencionas a estos dos periodistas que he nombrado más, el señor José Hernández también que le pones ahí. ¿Estás convencido de que hay algún interés más allá del simplemente periodístico para que escriban lo que están escribiendo bajo tu punto de vista, en contra tuyo, en contra de la posta? O un interés o una obsesión casi sexual. Ya estoy muy apenado porque en los tres eran periodistas que yo valoraba muchísimo. Y yo lo sigo valorando. Ojo, así como yo veo la posta, así como yo veo el castigo divino, yo sigo leyendo a Hernández. Está muy bien, cada uno hace con su hija lo que puede, pero, o sea, ya es súper patético. O sea, para mí es, todo es tratar de, o sea, ahora pasa todo lo de los albaneses y a los señores, se les fue el internet. Se les fue el internet. ¿Ya? Y seguramente la noticia de esta semana va a volver a ser Boscan por alguna razón, para no hablar del tema de los albaneses, ¿no? O lo importante será de que el señor Danilo Carrera, preso en su casa, volvió a demandar a Anderson Boscan. O sea, su línea editorial es tan asquerosamente lazista, yo no sé si están queriendo asegurarse la jubilación de alguna u otra forma, pero es patético, es patético. Y además porque yo, en el caso de Martín y Roberto más Martín, uno lo conocía personalmente. O sea, yo creía tener una relación de amistad con él. Y es un tipo que ha puesto sus intereses políticos y quizá económicos por encima de la más mínima humanidad. Entonces, eso me provoca vómito, en realidad me provoca vómito. Está súper desconectado de lo que la realidad de la gente piensa, ¿no? O sea, porque se hace la calle y la gente piensa que Lazo es un hijo de puta. Él es el único que cree en el país que cree que Lazo es lo máximo. Él, Aguilar, Hernández, Carlos Roque, Carlos Roque, Carlos Gijón, este, señor, este, Ricardo, todo esto. Si es que Lazo se lanza a la presidencia y saque el 1% son ellos. Aunque no sé si 10 hagan 1%, pero el 0.5% estará conformado por ellos. Entonces, muy desconectado de la gente, este, Hernández ha destruido el mejor noticiero del país, y lo por suerte ya creo que lo sabe en Ecoavisa, para ventilar sus odios y ejecutar las venganzas y las campañas de Lazo a través de las pantallas de Ecoavisa. Que la Amazonas es dueño del ex ministro de Lazo. Este, o sea, solo hay que juntar los puntos, ¿no? Y te sale todo muy claro. Me voy a pasar mi teléfono, necesito ver qué horas son, porque si es que no, ya tengo que mandar un mensaje a decir que ya llegué a tela. Este, ya, todavía no. Bueno, vamos terminando, Luis Eduardo, tu tiempo es valioso, y lo queremos respetar. Fuera ya del ámbito que hemos topado de feo que involucra lo político y todo lo que se ventila en redes sociales, yo empecé diciendo que tú, además de un periodista, de un empresario, eres un ser humano, y tuviste la confianza de, por coordinar este podcast, comentarme del estado de salud de tu bebé, y claro, creo que para cualquier ser humano y para un padre, eso duele más, y tú también escribiste un podcast diciendo, me vale verga todo lo más importante está acá. ¿Cómo te sientes como padre? Hoy feliz, porque ya está en casa él, y está bien, y es lo único que me importa en la vida. Me vale verga Martín Payares, Jorge Ayunda, todo el mundo, este, si me preguntan, respondo, pero ya no se me va la vida en ellos, ni el tiempo, por suerte. Estoy contento, estoy contento de que todo haya salido bien, y esperando que las reflexiones me duren durante mucho tiempo, porque el ser humano es muy propenso a volverse estúpido con el tiempo, y volver a tropezar en los mismos errores, pero siento un alivio enorme, me volvieron todos los dolores, porque creo que estaba así contracturado durante 15 días, pero contento, con ganas de volver hoy a la casa, y seguir disfrutando de mis chicos. ¿Tienes dos hermosos bebés? ¿Tienes previsto más hijos? No, niñito, no es puta, ahí dejando más, dejando más, ahí está perfecto, ya mismo me voy a cortar yo. ¿Y tu esposa, que es madre de tres vivancos? Madre de tres vivancos, sí, pobrecita mi mujer. Aquí sí hay que felicitar. Sí, sí, pobrecita mi mujer, pero mi amor, estoy bebiendo menos, tú lo sabes. Eso es el otro tema, pues, ¿cómo es eso que ya no tomas? O sea, voy 22 días sin chupar, no van a ser al infinito, o sea, ya me voy a tomar un vinito, lo que sí he tenido es que bajarle, 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 porque ya cumplí 40 viejo, entonces ya, este, si les quiero durar un poco a mis hijos, también en relativo, tenía que bajarle un cambio, y ya le he bajado como tres cambios. Me parece bien, por los hijos uno se hace. Te he bajado 20 libras. También te veo. ¡Qué pinterazo! Dejas el trago, los carbohidratos y el azúcar, ve, veinte libras menos en quince, bueno, eso le mete el terror en una terapia intensiva, y quince días de dormir pésimo. Sí, gracias a Dios, está pasando ese mal momento, espero que, que se recupere tu bebé totalmente, y que todo vaya bien en tu hogar. Encantado viejo querido. ¿Cómo ves tu vida ya, fuera de trabajo, de posta, de bronca, de periodismo y de política, a futuro? ¿Cómo te ves con tus niños, ya no niños, sino grandes? ¿Cómo te ves? Frente a la playa, este, de lo más cercano a la playa posible, trabajando a distancia, teletrabajando, teletrabajando, tal vez con una pequeña plantita, de autoconsumo, de cerveza, y estabas pensando en otro tipo de plantita, viejo dañado, chiche, si es de cerveza, mi plantita de producción de cerveza, yo estaba pensando en mi plantita, que ya vas a ver, ya, no, estabas pensando en otras plantas, hermano, no, no le entro, no, no, quiero tener así como en mi casa, para hacer cervecita, mi propia cerveza, este, y eso básicamente, hermano, pero bueno, la más tranquila, posible de las vidas, hasta que ese momento llegue, te seguiremos teniendo activo, en la posta, en el castigo divino, haciendo castigos divinos, a veces tan, rayados, vi el de Baldión, creo que ahí te cabreaste, yo te vi ahí cabreado, si, pero el rayado era él, no yo, pero te vi cabreado, o sea, te vi molesto, con el tema de Baldión, es que, primero, él en su afán de, todo bien con el loco, este, en su afán de, de su personaje, y todo el asunto, y era un momento, súper sensible para nosotros, porque había iniciado el ataque, esto, de esta pendejada, entonces, este, yo no estaba, este, y me di a jiji, jiji, muy preocupado, de la seguridad, y todo el asunto, tenso a ti, y luego, tenso a ti, se notó, sí, incomodidad, pero, todo bien, ya, las cosas pasan, y, y, ya te digo, o sea, yo estoy en la búsqueda de, aquí me tatué, Hakuna Matata, y, este, que significa para ti, Hakuna Matata, porque es una frase, que le repites mucho, Hakuna Matata, una forma de ser, Hakuna Matata, nada que temer, sin preocuparse, es como hay que vivir, o sea, eso es, relax, el mantra de mi vida, el trato todos los días, no lo logro, pero, espero llegar un día, estar tirado de una maca, con una caipiriña, y, mientras acá, vaya, yunda, y te mandan a la verga, yo, Hakuna Matata, Chévere Luis Eduardo, te agradezco mucho, por tu tiempo, mi planta de marihuana, te he traído, de la merced, de la que yo estaba hablando, ah, no te la vayas a fumar, porque no es de esas, estas, en todo caso, se mastican, en realidad, en serio, se mastica, esto es una planta de Arrayán, ay, que bacán, este, a todos mis invitados, les hago llegar una planta, porque para mí, significa muchísimo, pero tú las cosechas, o tú las siebras, las primeras, las primeras, si eran de mi siembra, ahora ya, porque se me acabaron, es que estoy en el castillo divino, número 19, me parece, sí, 19, entonces, claro, mi almacigo era de 8, ah, muy bien, y ahora, las compro en un vivero, por supuesto, pero son las mismas, es un Arrayán, te pido de favor, que lo siembres con cariño, con el cariño, que yo te lo estoy entregando, encantado, es un arbolito, que va a llegar a unos 10 metros de altura, es un arbolito, muy bonito, y, no te lo puedes fumar, pero sí te lo puedes masticar, la hoja de esto, ayuda mucho a cuidar tu dentadura, pero eso quiere decir, que vos ya te lo has fumado, que sabes que no se fuma, lo he intentado, pero no es agradable, no, lo he masticado, la gente de campo, sabe que el Arrayán, ayuda mucho a cuidar la dentadura, así es que, sí se lo puede masticar, mucho cariño, muchísimas gracias, te tengo el espacio ahí, el crecimiento empresarial, el crecimiento de tu familia, vacancísimo, y tu crecimiento también, hay justo un sitio, en el que puse un tocte, en mi patio, y no sobrevivió, y quedó el espacio perfecto, ahí para, este que, pues que yo soy malazo con las plantas, pero mi mujer es mejor, así que, seguro crecerá, confiemos en que este Arrayán, sobrevivirá, a mis manos, a las manos de tu esposa, más confío en ella, sí, yo también, yo también, te agradezco mucho por tu tiempo, Luis Eduardo, espero que hayas disfrutado, de esta conversación, que no es política, que no es, no es política, pero que tenemos que topar, tenemos que topar, también los temas, teniendo que a ti acá, es imposible no topar esos temas, así es que, amigos, esto ha sido, el castigo divino, que me he hecho yo mismo, ya que no me he invitado, es el podcast con el viejo, con un gran invitado, con Luis Eduardo Vivanco, hasta la próxima, viejo querido, Luis Eduardo, muchísimas gracias, les he oído solamente, una foto y una historia,